Porque los tiempos cambian, porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Massi, ahora junto a... Nueve Repórter, buscando el tratamiento objetivo de la noticia. Nueve Repórter. El más completo informe analítico para un periodismo inteligente. Han transcurrido casi cuatro años del golpe realizado al gobierno de Alfredo Stroessner, la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 1989. Las Fuerzas Armadas reaccionaron, aparentemente cansadas de los manejos domésticos del anciano dictador, quien promovía y favorecía a la camarilla de los coroneles, mirando con agrado la posible sucesión de su hijo, Gustavo Adolfo. Nosotros ofreceremos detalles, anécdotas y datos todavía no conocidos a través de la televisión paraguaya. Matices del golpe de estado que recrearemos esta noche. Nueve Repórter. Amigos, ¿cómo están ustedes? Tercer capítulo, Nueve Repórter, Sistema Nacional de Televisión. Durante dos meses hemos estado investigando anécdotas, relatos que nunca fueron contados, detalles que el apuro y el olvido han ido dejando atrás. La gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 es nuestro informe de hoy, con declaraciones exclusivas de aquellos que fueron protagonistas de un tramo preponderante de nuestra historia. Nueve Repórter, con otra investigación periodística nunca antes presentada en la Televisión Nacional. Nueve Repórter, con otra investigación periodística nunca antes presentada en la Televisión paraguaya. y un nombre, Alfredo Stroessner somos todos nosotros, unas veces frágiles de memoria y otras poco responsables para construir sobre nuestros errores. Nueve Repórter esta noche será un puente al pasado que quiere proyectarse en cambios para el futuro. Cuando Alfredo Stroessner asumió el poder en 1954, muchos miedos y esperanzas fueron depositadas en él. La barca inestable y golpista de la era que lo precedió, hizo pensar a muchos paraguayos que por fin la vida democrática del país estaba encaminada. El tiempo desmintió tantas esperanzas cifradas en un hombre, ídolo con los pies de barro al fin. Stroessner, en pocos años, cimentó lo que sería la estructura que terminaría soportando a su gobierno durante casi 35 años. Emuló eficientemente la doctrina de la seguridad nacional, limitó sus propios poderes formales e informales, proscribió al Partido Comunista y estableció mecanismos de controles internos, utilizando al Partido Colorado y a las Fuerzas Armadas de contrapeso. Stroessner trajo a sus amigos narcotraficantes extranjeros y sentó la droga, su plaza en el barco. Y hoy tenemos el triste mote de ser uno de los mayores plantadores de marihuana del mundo. Entonces, difícilmente podemos definir qué periodo es peor o es mejor que el otro. El gobierno de Stroessner fue un régimen autoritario prelendario, que se basó fundamentalmente en el soporte que le dieron las Fuerzas Armadas y en el respaldo civil que le dio el Partido Colorado. Él era un hombre de pocas palabras. Sí, no, sí, no. Hacía algún chiste. Que el otro mundo tenía que reírse. Lo que al principio se vio como miradas complacientes de gobiernos extranjeros que lo ayudaron a cimentar su poder. Hacia el final, Stroessner terminó rodeado de un marcado aislamiento. Paraguay, en los últimos años, estuvo ausente en todos los centros mundiales de discusiones políticas. Creo que el centro del poder absoluto estaba en manos del dictador Stroessner. Siempre tuvimos la impresión que él era la cabeza visible de este gigantesco operativo de represión que se operó sobre la sociedad paraguaya. Y es uno de los celos característicos de todo tipo gobierno u hombre autocrático. Stroessner desde el principio comenzó a programar bien su gobierno a base de manos duras, a base de destruir todas las organizaciones intermedias y de perseguir a todos los opositores y disidentes. Creo que en el 58, 59 ya salen los primeros refugiados a la Argentina. Lo que más tarde serían los pocos y cosas por el estilo. De modo que esto fue bien pensado y no solamente en los últimos tiempos. Para mí es, esto es el fundador del Paraguay moderno. Es realmente para mí y yo estuve y me distinguió con su amistad y yo le distinguí con mi amistad. Nunca me dijo, metas en narcotráfico, metas en robo de coche, metas en esto. Mis pecados son míos, yo no le puedo transferir a él. Que no se pretenda que va a salir gratis a aquellos que quieren convencer al pueblo de que este señor tiene derecho de venir y a caminar tranquilamente por las calles de Asunción. Tiene derecho de venir, como todo paraguayo tiene derecho de venir a Paraguay. Pero venir para ir a la cárcel, al calabozo, como cualquier otro delincuente común que es. En una descontrolada carrera hacia el poder, Stroessner premiaba el servilismo y condenaba cualquier forma de disenso. La supuesta era de paz y progreso se había instalado definitivamente en Paraguay. Era el cartel que vendía interna y externamente la imagen de un país cuyas noches escondían los ruidos de la tortura, los asesinatos, las desapariciones y los atropellos a los derechos humanos. Alfredo Stroessner autocráticamente estrenó la era de la oligarquía militar. Nos llevaría horas o días para enumerar detalladamente todos los delitos cometidos durante el régimen de Stroessner a lo largo de 35 años. Las desapariciones, muertes y ejecuciones de prisioneros políticos. Nosotros tenemos registrado aproximadamente mil y los ilícitos cometidos contra patrimonio del Estado están a la vista. Las grandes fortunas amasadas durante la vigencia del estronismo hoy día son exhibidas descanadamente a todo lo largo y lo ancho de la República. Y la Iglesia trató de hacer de manera que mantener por lo menos los principios y los ideales de solidaridad, de trabajo, de respeto, de disciplina. Esa fue nuestra misión. Hubieron, y yo creo, yo miento en lo que dice que Stroessner no sabía. Tenía que saber, pero entonces sería para mí una desilusión que fuera tan inepto mi jefe a quien tanto me deslumbró. En cierta ocasión cuando estoy hablando con el doctor Raíz Samañego y me preguntó qué es lo que a vos te dijo que te llevó para seguirlo. Esto no me deslumbró, Raíz Samañego. Él estuvo presente desde el principio en la cadena de ilícitos y en el sistema de corrupción. Es más, él participaba directamente en términos económicos y en términos políticos de esa cadena de corrupción. Por lo tanto, el principal responsable de todo lo que se refiere a los robos al Estado, a las violaciones a los derechos humanos y a los delitos económicos ha sido el general Stroessner sin ninguna duda. Si bien al principio los partidos políticos opositores se mostraron complacientes con cada década que iba pasando, terminaban acentuándose aisladas reacciones que culminaban con el exilio de reconocidas figuras del quehacer político, social y hasta cultural de nuestro país. El miedo y la desconfianza hacia todos y hacia nadie estaban hasta en la médula de los paraguayos. Pero llega la década del 70 y la del 80 y esas fuertes represiones que ya conocían los ciudadanos paraguayos en la década del 60 empezaron a acentuarse. Aquellos gritos iniciales, sofocados por algunos serviles, se hacían oír retumbantes en toda la geografía patria. El régimen de terror de error de Stroessner no conoció el límite, no perdonó a nadie y se cebó en toda la población. Convirtió a este país en una gran cárcel, donde todos éramos prisioneros de un régimen de terror. Todos los que estaban alrededor de Stroessner ejecutaban muy bien la orden de él. Y no solamente orden, sino un deseo, una sugerencia de Stroessner era para los que estaban en su entorno, hacía muy bien, ejecutaban lo que él quería. De modo que, eso es cierto, él no figuraba, pero todo provenía de él. Él era fundamentalmente el ideólogo y la causa primera de todos los hechos ocurridos en esos años. En los últimos años, sencillamente, la descomposición fue bastante grande, pero, por lo menos desde 1959, podemos considerar al régimen de Stroessner como un régimen básicamente autoritario y basado en una corrupción generalizada. Yo pienso que él consentía o adjudicaba, del mismo modo que los gánceres de Chicago se dividían la ciudad, él adjudicaba ciertos y determinados elementos de corrupción y de corrupción económica a las personas que estaban cerca de él. Y se le adjudicó el nombre, hasta si se quiere grotesco, de El Precio de la Paz. Poco a poco, un pueblo cansado, desgastado y humillado empezó a encontrar fuerzas en padres, hermanos e hijos desaparecidos. Uno de los casos que conmovió a la opinión pública fue aquel de Mario Sherprono. Y en una de esas veo de que el sacerdote este, Raimundo Roy, salía de la casa de las monjas con un auto y se dirigía hacia la comisaría. Y en ese momento, lo único que yo atiné a pensar, y se lo dije a Mario, fui hasta donde él estaba y le dije, mira, en este momento nos están entregando. Recuerdo que Mario me abrazó, lloramos, y lo que me dijo era de que pase lo que pase, pase lo que pase con él o conmigo, lo más importante era y lo que tenía que sostenernos era el hecho de que nosotros queríamos algo mejor para nuestra sociedad. Él tenía muchísimos intereses. Él quería una sociedad mejor para su hijo que estaba por nacer y para para todos para todos los habitantes, ¿verdad?, de nuestra de nuestra patria. A mí esto me afecta mucho, lamento esta situación, ¿verdad? Para mí es revivir momento a momento todo lo que hemos pasado y por eso creo que es importante porque todo el sacrificio y todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros no puede ser olvidado, no tiene que ser en vano, tiene que servir para futuras generaciones, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos para que lo que sucedió con Mario nunca más suceda. Yo soy Manuel Suer, tengo 16 años, soy el hijo de Mario Suer y aunque yo no le voy a conocer a mi padre porque este murió antes de que yo llegara a nacer, para mí él es un ejemplo. él es como una idea de lo que tendría de lo que tendría que ser cada persona luchando por tener un país mejor porque lo que él hizo fue ir contra una estructura, contra una sociedad que era corrupta en su época que él se dio cuenta de eso y que trató de luchar contra eso y pienso que por eso él lo mataron. Por otro lado los abusos de poder cometidos por la camarilla que rodeaba al depuesto mandatario era un insulto para el resto del pueblo. Las clausuras de medios como ABC Color y Radio Ñandutí encendieron aún más los ánimos de cientos de miles de paraguayos. La única defensa que empleaban muchos con ciudadanos era solamente la fábrica de rumores con la que cada tanto tiempo se inventaba la muerte o alguna enfermedad terminal para Alfredo Stroessner. Durante el régimen de Stroessner los integrantes de los organismos de represión y más precisamente los del departamento de investigaciones se cerraron en un pueblo que no tenía a quien apelar. La represión en Paraguay de la violación de derechos humanos no conoció límites jurídicos ni morales porque ni siquiera las autoridades eclesiásticas en la década del 50 y del 60 levantaron su voz para pedir clemencia por aquellos que eran martirizados y ejecutados silenciosamente. Finalmente una de las cosas que detonó la bomba de Alfredo Stroessner fue la situación interna del Partido Colorado. La facción tradicionalista había sido desplazada por los militantes combatientes y estronistas liderados por Sabino Augusto Montanaro Adán Godoy Jiménez Mario Abdo Benítez y J. Eugenio Jaquet autoconsiderados el cuatrinomio de oro. Preferimos pecar por repetición antes que por emisión pero Alfredo Stroessner sabía acerca de todo esto. ¿Es que acaso este desangramiento fue solo en los últimos años? Sabíamos que había tortura quizá en el favor de la guerra porque se nos decía que el comunismo era inhumano ateo se nos vació totalmente en vez de explicarnos que a lo mejor esa persona que estaba luchando era por una serie de injusticias que se cometieron contra él sabíamos que había tortura todos yo creo que en forma colectiva somos responsables de esos hechos tanto los que torturaron como los que callamos como los que participaron los que zarzaron porque en politología sabemos que uno acepta ingresar en el conflicto ahora yo siento sinceramente pesar por los inocentes que fueron golpeados la venida del papa enfrentó definitivamente a la iglesia católica con el gobierno de Alfredo Stroessner las tensas relaciones iglesia gobierno solo colaboraron a hacer sentir más aún el descontento en todo el país una nación con marcados sentimientos espiritualistas el régimen no se puede decir que Stroessner el régimen quería ser el único que manejara las comunicaciones y entonces eso quiere decir que se iba a proyectar solamente lo que interesaba al régimen y entonces hubo ahí una pugna por tener autonomía en las informaciones y en eso actuó muy bien don señor Cuquejo que era el encargado era presidente de la comisión de preparación muy bien estuvo muy bien y no perdimos la autonomía en eso de manera que las noticias que salieron afuera eran las noticias reales pero es claro eso nosotros comunicábamos al Papa por fax el Papa estaba enterado de todos nuestros movimientos y del movimiento también del gobierno fax en segundos llega a destino de manera que el Papa estaba muy bien enterado de todo lo que estaba pasando las fuerzas armadas manejadas por deseos y satisfacciones domésticas oficiales que no podían hacer carrera y encima la peligrosa sospecha de que Alfredo Stroessner miraba con complacencia a su futuro sucesor Gustavo Stroessner fueron los últimos hechos que dieron la estocada final al gobierno del ex mandatario cuando yo ingresé en la escuela militar tenía 15 años en el año 1955 Francisco Brites ya era general ya era general cuando el golpe en el 89 o sea 24 años después Brites seguía siendo general y en servicio activo y yo coronel prácticamente a un paso se pasaba a retiro y muchos otros colegas han sido desplazados los militares no pueden olvidar el sometimiento que recibieron bajo este dictador corrupto y degenerado los militares no pueden olvidar que el hijo privilegio de este sátrapa pretendió hacer de nuestro ejército un ejército de maricas pero vayamos al golpe con el partido colorado desgastado la oposición harta de los abusos la fuerte presión eclesial y las fuerzas armadas que se sentían deshonradas en fin el terreno estaba preparado que lo decidió general Andrés Rodríguez a dar ese golpe de estado al general Alfredo Stosner en un primer instante nosotros veíamos la descomposición social económica cultural y moral del pueblo paraguayo yo creo que el pueblo todo se ha dado cuenta de esa situación creada en el Paraguay entonces a impulso de ese mismo pueblo nosotros gran parte de las fuerzas armadas en aquel entonces mucho antes de febrero hemos decidido conformar una gran fuerza que podría llevarse a cabo un movimiento para traer al pueblo paraguayo la libertad y la democracia tan largamente acariciada y anhelada por el pueblo entonces hemos decidido llevar a cabo el estudio los preliminares para llevar ese movimiento a cabo hemos encontrado en un porcentaje elevadísimo de miembros de las fuerzas armadas convencidos de acompañarnos en aquella gesta lo único que yo he pensado no quería de ninguna manera derramar tanta sangre ni cegar tantas vidas bueno en realidad en el espíritu del general Rodríguez quizá haya haya germinado vamos a decir una situación de adversidad hacia el gobierno del presidente de Trump yo creo que de unos dos tres años ya tenía en su mente no vamos a decir hacer un golpe contra el general Trump ya estaba en desacuerdo con muchas situaciones que el público conocimiento de todo el pueblo paraguayo y de toda la fuerza armada entonces creo que y la verdad que él seguramente se decidió a realizar este enfrentamiento esta revolución del cual estamos todos en alguna medida diputando ahora creo que cuatro cinco seis meses atrás pues se haya decidido que se haya conformado ya un grupo de gente que estábamos decididos a participar en este grupo en primer lugar tienen una respuesta de razones internacionales y otra de razones nacionales razones internacionales obedecen a que el sistema de orden político y de orden económico que nuestro país regía ya no conjuraba en los sistemas que existían en ese momento y hasta la actualidad en todos los otros países en el orden político lo llamamos democracia y en el orden económico lo llamamos economía social de mercado libre empresa libre comercio esas razones son las que competen internacionalmente desde el año 1987 de agosto primero cuando hubo el ataque de los militantes zonistas hubo una conversación ya con el señor general Andrés de Bríguez sobre este tema y nosotros sentíamos lo que había pasado en aquel entonces pero no era una conversación como para tratar el tema sino que esto se agudizaba cada día más con otro acontecimiento especialmente cuando la cúpula de aquella época de los militantes zonistas empezó a anarquizar el país entonces hemos hablado con el señor general de Bríguez analizando este problema y ahí hemos llegado a conversar directamente sobre el tema de una posible conspiración que podía ser en el futuro para poder solucionar el problema para ser sincero presiones del personal de la armada personal subalterno nuestro inquietudes que me llegaban a través de los comandantes naturales y que había realmente una efervescencia muy grande por los temas que justamente ahora están apareciendo en la prensa de maltratos físicos a gente nosotros sabíamos que había torturas inclusive sabíamos que había soldados suboficiales que fueron torturados no teníamos pruebas fehacientes pero se comentaba inclusive que había oficiales superiores involucrados en esas torturas y también la situación política del país la represión a la libertad a la prensa todo eso creó un ambiente de malestar que felizmente nosotros detectamos eso las razones nacionales teníamos probablemente hasta casi la misma cantidad de habitantes fuera del país que se le han imputado razones que no eran la realidad supuestos comunistas supuestos izquierdistas y sencillamente eran gentes que tenían deseo de ser partícipes del destino de este país mi participación en el golpe obedece a dos motivos principales primero que en el momento de la planificación del golpe yo comandaba las tropas del cuartel general unidad subordinada a la primera división de caballería y era considerada unidad apta para recibir una misión de combate y en segundo lugar que siempre he compartido los mismos ideales y admiraba los buenos propósitos que el general Rodríguez temía para con el pueblo paraguayo y por la posición de nuestra unidad entonces me asignó el palacio de gobierno la policía de la capital involucrando motorizados investigaciones la seccional 14 nosotros teníamos noticias de que ellos estaban organizados como para recibir armas esas armas estaban en el regimiento escolta y en la propia policía de la capital y también el canal 9 de televisión eran unos objetivos y autoridades políticas importantes que estaban en el área de Sajonia San Antonio todo este barrio entonces ahí ya teníamos un objetivo claro el descontento generalizado que existía en ese momento hacía que todos los oficiales estuviesen apoyando este movimiento 9 vayamos a unos mensajes para luego retomar el hilo de esta historia que cambió el curso de nuestras vidas de nuestras vidas Estamos de regreso aquí en Nueve Repórter, lo que sigue forma parte de un recuento especial, la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Enero de 1989 fue un mes movido en actividades políticas para Alfredo Stroessner y la facción liderada por el Cuatrinomio de Oro. Mientras algunos colorados manifestaban que nada ni nadie iba a desalojarlos del poder, Mario Abdo Benítez anunciaba que Sabino Augusto Montanaro sería nuevamente candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno por deseo de los presidentes de seccionales. Tres días antes del golpe, Stroessner era invitado a inaugurar una seccional colorada donde iban a estar reunidos 100.000 republicanos para decir, presente mi general. Mario Abdo Benítez amenazaba una vez más con movilizar a milicianos para reprimir una concentración que debía realizarse el 11 de febrero en la Plaza Italia. ¡Repórter! El primero de febrero de ese año 89, Hugo de Jesús Saraujo manifestó públicamente que Stroessner representaba una filosofía que se perpetuaría en la historia, se creían invencibles. Sin embargo, el final estaba cerca. ¿Hubo algún hecho que aceleró los acontecimientos, general Andrés Rodríguez? Nosotros no hemos salido de nuestro cuartel para ir a derrocar a un gobierno autoritario para apoderarnos del poder. De ninguna manera, al contrario, nosotros creo yo que en el mundo entero se reconoce que las Fuerzas Armadas Paraguayas ha sido el único en el caso de que haya salido de su cuartel de hacer una acción bélica para traer como consecuencia la libertad y la democracia al pueblo paraguayo. Sí, justamente acá en nuestra oficina nos hemos reunido con el general Rodríguez, general Oviedo, general Regis Romero en varias ocasiones. Y en otra oportunidad yo le traje también al coronel entonces Cabello. Nos hemos reunido varias veces con muchos programas aquí en nuestra oficina. El inicio de las operaciones tuvo lugar a partir de las primeras directivas y órdenes que complementaban a esa directiva. Aproximadamente 30 días antes de la fecha marcada, interín durante el cual las unidades y en particular el Regimiento 2, blindado a mi cargo, se ha abocado a la preparación del punto de vista moral, táctico y técnico para estar en condiciones del cumplimiento de la misión. Realmente yo diría más bien que no ha sido una simple aventura, ha sido más bien la interpretación justa, clamorosa de todo este pueblo que estaba cansado del autoritarismo, del monopolio, de la digitación, donde unos pocos debían de ser servidos por el pueblo, donde solamente podrían surgir los serviles. Nosotros teníamos la misión, por propia indicación, insistió muchas veces el general Rodríguez, de ocasionar el menor daño posible y el menor número de bajas posible. Porque usted comprende que un combate en localidades ocasiona muchas bajas, inclusive de gente que no está involucrada directamente. Entonces, mantuvimos permanentemente una comunicación con la gente que estaba en el palacio y con la gente que estaba en la policía. De tal modo que nosotros le avisamos, una vez iniciado el combate, le avisamos que estaban rodeados, que no tenían ninguna posibilidad de escape y que para evitar pérdidas de días que se entreguen. Pero lógicamente todos los militares reciben una intimación de eso, siempre creen que es una acción de engaño. Entonces, se defendieron las dos unidades. Aclaro que las dos unidades estaban acuarteladas. En el Palacio de Gobierno había una compañía reforzada y en la policía, en la capital, había no sé exactamente cuántas personas, pero 350 prisioneros estuvimos ahí. Y había un poco más, seguramente. O sea que las dos unidades estaban acuarteladas. Yo me involucré porque, claramente, un momento en que yo pedí audiencia al señor General Stoner, no me había recibido y el General, en aquel entonces, el Ayudante General, General Zelaya, le había dicho que no me iba a recibir el General Stoner en una audiencia. Esto agudizó la situación y me hizo decidir en la oposición contra él. En cuanto a esa pregunta, existe mucha literatura, pero pienso yo que la única autoridad militar que tiene la propiedad y la responsabilidad y la absoluta legitimidad de hablar de fecha es el propio General Rodríguez. El resto hemos sido convocados conforme a las necesidades que se presentaban en el transcurso de la planificación del golpe. No hay ven, 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 no hay ven. Cuando esa situación se ha agradado, el pueblo ha acudido también, lógico, porque somos parte del pueblo, en el seno de las Fuerzas Armadas, que más bien era utilizado con fines políticos, partidarios, sectoristas. Agravándose más en que los comandantes de turnos no dejaban más el poder, porque era muy apetecible, muy interesante. En el año 1958, cuando ingresé en el Colegio Militar, los generales del año 1988, que ya eran generales en el 58, seguían en los cargos. Y qué futuro deparaba a los oficiales que a una vez también querrían la oportunidad de mostrar su conocimiento, su cualidad, sus actitudes. Porque teníamos miedo de que la noticia se divulga, ¿no? Por la noche, como usted sabe, tradicional en todos los cuarteles es la formación de retretas, en que se leen las órdenes generales, se cantan canciones patrióticas, y de ahí entonces se retira la tropa y va a descansar. Nosotros hacíamos todo eso, pero de ahí, en vez de ir a los dormitorios, bajábamos la barranca del río Paraguay, tomábamos las embarcaciones y cruzábamos en frente, para hacer adiestramiento de combate nocturno, porque sabíamos que cualquier acción que se tenía que hacer iba a ser un combate nocturno. La fábrica de rumores después sugirió que el general Andrés Rodríguez había reaccionado cansado del manoseo. Debido a que Alfredo Stroessner lo había pasado a retiro, sin embargo, tal cosa no se habría efectivizado porque Rodríguez no acudió a ver a Stroessner, alegando estar con una de sus extremidades enllezadas. ¿Es cierto esto, general Andrés Rodríguez? Antes de que realmente supiésemos nosotros que estábamos, desde luego, era normal que nosotros pasásemos al retiro porque ya teníamos suficiente tiempo de servicio en la Fuerza Armada, y lo que ya quedábamos prácticamente después de que él haya tomado algunas disposiciones con respecto a los oficiales que estaban nombrando en los distintos cargos de comando dentro de la Fuerza Armada, indudablemente que nos llamó la atención y específicamente a mí los oficiales que estaban siguiendo los cursos de aplicaciones en la Escuela de Comandos de Estado Mayor. Cuando venía aquí, en estos mismos lugares donde estamos ahora, en este momento, ellos venían a hacer su pasantía de un día entre sus camaradas de los oficiales de caballería, ellos, por cortesía, normalmente se iba en mi comandancia a presentarme su saludo, su cordial saludo, su respetuoso saludo, y entre... siempre existía entre ellos alguien que decía, mi general, en usted ciframos nuestra esperanza y creemos nosotros que nuestras Fuerzas Armadas se están desgranando y queremos, mi general, que la decisión suya venga lo más anteposible, antes que se atarde. Otras informaciones hoy recopiladas dan cuenta de que, sin embargo, el golpe ya se había estado gestando meses antes. La fecha inicial del golpe se ha establecido luego de un minucioso análisis y apreciación de la situación para la madrugada del 3 de febrero. Este proyecto nació en mi mente y en mi sentimiento allá por el año 1970, cuando tuve la oportunidad de ver un mundo mejor, un sistema más humano y más digno. También fue acrecentado cuando he visto injustamente a camaradas de las Fuerzas Armadas que han sido pasados retiros desconociendo el motivo o por el simple hecho de que no ha sido servil a un deseo personal de algún superior. O sea que, mental, espiritual y sentimentalmente estuve en este tema desde el año 1950, 70. Nosotros todas las noches ya pocos días antes de las acciones enviábamos a oficiales que se iban entre dos siempre que eran los que fueron los comandantes de pelotones después, ¿verdad? Se iban, por ejemplo, al edificio Zodiac que estaba en 14 de mayo y Paraguay Independiente. Allá en el último piso hay un restaurante. Ellos quedaban hasta el cierre del restaurante y ahí, en vez de bajar, subían a la azotea y con prismáticos observaban todo el movimiento que había en la policía en todos los accesos. Igualmente, la policía motorizada, las investigaciones, hasta inclusive teníamos gente apostada en el techo del Teatro Municipal hasta inclusive en el techo de la Catedral y en el techo del Azor Dispado. Me disculpen de ver la realidad. Estoy contando la verdad. Oficiales que se iban todas las noches y teníamos una ubicación exacta de todas las aberturas de la policía de la capital estaban bajo control. Hasta inclusive los espacios donde había condicionadores de aire sabíamos ubicarlo porque se podía remover y por ahí no había escape o acceso. Prácticamente porque fue a fines del 88 ya hemos avanzado demasiado y solamente ya estábamos esperando que era el momento oportuno para realizar lo que nos han propuesto. Pasó más o menos, hemos llegado al año 1989 y más o menos el 20 de enero tuvimos un almuerzo en el quinto de Viñacue motivo ascenso de tejado, ascenso de oficiales. Luego, al terminar el almuerzo, el señor general nos había llamado a dos oficiales generales, que era el general Aguilera y yo, diciéndonos que el general Alfredo Storner le había invitado para y estar en la amada. En ese momento a mí me dijo y también al general Aguilera que si él no volvía de ahí, si le apresaba, porque él tenía pensado que le podía apresar, si le apresaba, por supuesto que nosotros nos levantaríamos inmediatamente pidiendo la presencia del general Rodríguez. Yo busqué contacto con el general Rodríguez, pero lo venía anunciando, a veces en forma un poco imprudente, en reunión de camaradas y recuerdo una oportunidad que yo manifesté de que si alguna vez sucede alguna cosa en el Paraguay, yo lo primero que haría era pedirle instrucciones al general Rodríguez y por lo visto que esa imprudencia llegó a oídos de él y me hizo manifestar pero ya muy cerca ya a los golpes yo creo que habrá sido por el mes de diciembre, el primer día de diciembre a través de un oficial de marina específicamente que está en Carlos Cuba, puedo decirlo, de que en fin, que él le gustaría hablar conmigo. Entonces, sinceramente me sentí muy contento por esa información porque yo también estaba buscando ese acercamiento. el capitán Cubas vino aquí en el despacho del comandante de la Armada y me dijo habrá sido a las 10 de la mañana y yo para las 12 ya estaba en el cuartel del señor Rodríguez a ponerme a disposición de él a escuchar. Aquí se dio, se inyectó y se gestó a más y los programas de participación por la Fuerza Aérea donde yo tuve un papel más bien como un nexo entre la Fuerza Aérea y el presidente porque el que dirigió todas estas cosas fue el presidente Rodríguez que fue el ideólogo, el ejecutor y por lo cual se le dio algo y esto fue. Si, el aeropuerto estaba custodiado por un destacamento policial que extrañamente esa noche estaba con su dotación completa que eran de 30 policías. Inicialmente nosotros desembarcamos de nuestros vehículos en un hangar a Benport y entramos por ahí. Desde luego nos íbamos a ir a entrar directamente por el destacamento policial. ahí tomamos la calma necesaria y empezamos a planear lo que íbamos a hacer para tomar el aeropuerto. Si es posible sin ningún tipo de disparo ni ningún derramamiento de sangre. Desde luego que este trabajo fue mucho más de inteligencia y persuasivo. En fin, febrero empezó y debió haber seguido muy movido para Alfredo Estrosner. Muchos actos realizó los últimos días y otros debió haberlos cumplido. de hecho febrero había sido declarado el mes de la gratitud al único líder. Cientos de actividades se habían programado con ese fin. Sin embargo los ánimos cada vez más caldeados y Estrosner no se daba cuenta de lo que pasaba. No es solamente un descontento de una parte de las fuerzas armadas. El descontento ha sido general. Prueba de ello es que la única unidad de las fuerzas armadas paraguaya que ha hecho una somera defensa al gobierno anterior ha sido el regimiento escorta presidencial que inclusive yo defiendo a todos los camaradas que han estado allá porque he entrado personalmente para decirles señores adhieranse a esta causa que es la causa que nos va a hacer posible la dignificación de las fuerzas armadas y que todos tengamos las mismas posibilidades que los otros en culminar su carrera militar. y su familia presidente en ese momento felizmente en ese momento es decir para esos momentos mi familia este mi señora esposa y mi hija Marta casada con uno de los hijos del entonces presidente este se encontraban en Punta del Este porque anteriormente viajaron esta pareja de mi hija con su marido y con sus hijitas a pasar sus vacaciones por unos días en Punta del Este y cuando yo supe que estaban por venir yo le animé a mi señora esposa para que fuera ella a hacerle compañía a ver si nos lograban que lo acontecimiento sucedió sucediera antes que ella viniera en la en la residencia porque sabía perfectamente bien que estando ella en la residencia mi hija y mi nieta en aquel entonces este que vivía en la residencia en el en la familia del presidente en aquel entonces iba a ser mucho más difícil la situación difícil y no solamente difícil sino que en en vez de irse él a ubicarse allá en uno de los salones del estado mayor general frente al regimiento escorta presidencial si él se metía en la residencia a lo mejor este le iba a dificultar muchísimo una acción bélica contra la residencia sin embargo no estando sellas podríamos tomar cualquier medida que pudiese exigido la circunstancia de manera que en ese sentido y mi hija Mirta con Gustavo Saba estaba llegando en aquel entonces por la tardecita y por la noche de de unas gestiones que estaba realizando en Río de Janeiro la única que estaba presente en aquel entonces esa tarde era mi hija Lóyca sábado con Zacarelo a quien yo la llamé esa tardecita en casa y le informé que iba a acontecer esa madrugada ella no sabía nada ella absolutamente no sabía nada de manera que en aquel entonces este yo le le informé que lo que iba a acontecer que no se preocupara pero como mujer siempre este siempre tiene preocupación entonces ella inclusive me dio una un rosario que le había este obsequiado en una visita que hiciera en Roma al Santo Padre y una una esquelita dándome ánimo y coraje y ella se trasladó con el señor Zacarelo en un establecimiento ganadero hacia el Chaco donde este se reunieron gran parte de mi familia y algunos amigos que le acompañaron y al llegar Gustavo Sada con Mirta en el aeropuerto le llevaron también junto a a Marta digo a Dolly que estaba con su esposo en el establecimiento donde se pasaron la noche ya al día siguiente ya pudieron regresar la gente de la calle desde hacía ya un tiempo atrás se dedicaba a hablar sobre los rumores de un golpe de estado cada fin de semana los negocios de venta de comestibles se atiborraban de desesperados compradores que abastecían sus depósitos pensando en la posibilidad de un golpe de estado y los comentarios de la gente nos confirmaban que esos rumores tenían seriedad el golpe estaba en marcha el día H fue fijado para el 3 de febrero a la madrugada el general Andrés Rodríguez hasta el momento del golpe comandante de la caballería aunque con inminente paso a retiro nosotros pensábamos hacer el día 3 a las 3 de la mañana pero la circunstancia no había hecho que anticipáramos el inicio de las operaciones en la noche del día 2 porque sabíamos que el el presidente tendría que venir esa noche en la casa aquí vecina nuestra que es la ñata legal y estoy seguro que si hubiéramos conseguido realmente realizar esa operación de detenerlo ahí en esa casa esa noche yo estoy seguro que no hubiera existido ninguna pérdida de vida ni derramamiento de sangre porque no hubiera habido necesidad de hacerlo porque lo hubiéramos tomado a él tranquilamente y luego tal vez con todo lo que nosotros habíamos tenido contacto anteriormente íbamos a poder realizar una operación tal vez hasta psicológica con los otros compañeros llegó un momento el 2 de febrero un día jueves me acuerdo de que me hizo llamar una mañana acudí al llamado en forma indirecta por intermedio del general Aguilera y por supuesto en esa entrevista me había anunciado que llegó el día del acontecimiento hemos hablado sobre el tema un rato y luego me había dicho para que volviera a las 19 30 horas para darme los últimos detalles nos despedimos un abrazo y volví recuerdo que yo tenía un jeep de mi propiedad que le instalé una radio y con ese jeep con esa radio tenía yo comunicación con la fuerza aérea tenía comunicación por ejemplo con el entonces mayor el capitán Figari que era uno de mucha confianza en el grupo aerotáctico y también cuando se posicionaron ahí en la aviación militar la gente que estaba con nosotros a través de ese jeep el presidente recibía la noticia de cómo estaba la situación en las fuerzas aéreas bueno mi participación en el golpe prácticamente ha sido decidido a tres o cuatro meses antes del golpe del 2 y 3 de febrero los primeros contactos que tuve fue con el señor presidente de la república general de ejército don Andrés Rodríguez y con el señor Eligio Hideros Cartes el general Rodríguez había fijado así sin determinar el día que sea un domingo a las 4 de la mañana y nos explicó el motivo que era justamente porque era una hora en que muy poca gente civil estaba en la calle consecuentemente había menos daños a personas que no estaban directamente involucradas era una hora también propicia para efectuar el cierre de los accesos a la ciudad y que también disimularía mejor el movimiento de los tanques que tenían que salir de Cerrito dos horas antes y en fin todos los movimientos típicos de una acción militar porque por supuesto nosotros tenemos que transportar a las tropas en camiones numerosos camiones con armamento con personal hasta dedicar los puntos iniciales porque el deseo del general Rodríguez era de que se respondiera a este clamor popular de traer la democracia con el menor costo posible de vida y él recibió un aviso bastante fiderino y que lo hecho fue así de que el general Stroner vino a visitarle a su amiga Añata acá sobre la avenida Viadores del Chaco oportunidad propicia para que con el menor costo de vida posible él tuviera que ser detenido en esas circunstancias y con eso se daba por cumplido la acción decidida por este movimiento no ocurrió así no se pudo cumplir esa misión porque aún no tenemos aclarado según informaciones apenas llegó unos minutos el general Stroner parece que recibe un llamado telefónico donde le ha alertado de esa tropa que estaba yendo a ir para supuestamente con intención de detenerlo y él se retiró inmediatamente fue apenas unos minutos en su residencia privada en aquel entonces en un ángulo del recodo de la calle Río de Janeiro para inmediatamente trasladarse después al regimiento de la escorta presidencial en unos minutos más estaremos de regreso con más hechos que hicieron a la historia de nuestro país el golpe de estado que acabó con el gobierno de Alfredo Strosnack 9 reporter hoy estamos con el golpe de estado que acabó con casi 35 años de gobierno de Alfredo Strosnack un recuento especial para un legado histórico de la mano de 9 reporter algunos civiles sabían del movimiento es más se habla de que algunos de ellos se involucraron al punto de financiar parte del golpe realizado ¿qué civiles sabían lo que pasaría? en cuanto a civiles participación directa en la acción en sí yo desconozco totalmente los nombres de aquellos civiles porque hágase usted un análisis personal nosotros tendríamos que realizar una operación con un sigilo extraordinario porque sabíamos perfectamente que si esto no tenía el resultado exitoso no contábamos la historia en los días sucesivos y la publicidad iba a ser tan grande que seguramente íbamos a ser los detractores más grandes de la historia paraguaya y eso es normal y me dijo el general recuerdo me dijo ves lo que yo te dije cómo son estos tipos estos civiles no importa me dije no es nicoteño me dijo ay si es cierto por general estoy esa noche no te puedo decir tranquilo ni mucho menos porque la responsabilidad es tan grande y después surgían muchos rumores de que fulano no estaba que fulano no estaba que se iba a la vuelta a la última obra y yo siempre estaba ahí para decirle no no te preocupes no es así que la artillería que esto pero en ese momento pues se veía un momento difícil y yo me apuntaba y me decía la aviación para estar con nosotros está mi general lo puedo mostrar en cualquier momento tal decir que la orden para salir los trabantes bombas de agua tenían escorta él se le dio a través de la radio de mi jeep hay una persona que en particular nos ayudó porque teníamos muy escasos medios de comunicaciones el civil que a mí en particular me ayudó para completar los medios de comunicaciones desde todos los comandos componentes de los cables de los Víctor ha sido equipo de radio proveído por el señor Blas Enriqueño para el golpe comprometieron su ayuda varios oficiales de alta graduación de las distintas armas del ejército todos ellos sabían que estaban apostando a la suerte sabían que si el golpe fracasaba Alfredo Stroessner no pararía hasta hacerles pagar caro el costo de su osadía ¿sabían a qué se exponían? todo el personal superior y subalterno de las unidades militares comprometidas en el golpe sabíamos la situación y actuábamos responsablemente pues conocíamos que existía una sola opción la vida o la muerte y a pesar de la planificación detallada para el golpe no se previó curso de acción de alternativa ante un eventual fracaso si fracasábamos pensamiento este que nunca ocupó nuestra mente ni hizo media en nuestro espíritu tal vez haya sido la hipótesis más lejana y seguramente que íbamos a regar con nuestra sangre el suelo patrio ¡Nueve reporter! sabemos de que todo golpe de estado que fracasa normalmente los participantes principales tienen que sufrir las consecuencias muchas veces extremas y lo que se dispone en ese momento ustedes recordarán que el simple hecho de estar objetando el sistema de gobierno ese individuo si tenía suerte estaba al otro lado de la frontera o si no terminaba en algunas piecitas oscuras cuya explicación y ampliación del tamaño del trato que se recibía ahí existen muchísimos ciudadanos que están acá en el país que retornaron gracias a esta apertura democrática si fracasaba el golpe era lo más difícil para nosotros en esta parte yo quisiera decirle muchas cosas muy importantes nosotros los comprometidos los que estábamos comprometidos y empeñados empeñados significa que no puedes salir de ahí teníamos que sucumbir ante una situación de esa naturaleza y posiblemente podíamos ser con toda mi familia tumba NN porque nosotros sabíamos perfectamente que el fusilamiento estaba en puerta si fracasábamos esta parte por eso yo digo que no es igual estar empeñado a sucumbir en una situación como esta que estar a 400 kilómetros por ejemplo parece que los carlos tiene su valor su importancia sabíamos nosotros pero teníamos una gran fe de que íbamos a ganar y principalmente por la confianza que nos dio nuestro comandante él tenía todo muy bien planificado yo asistía a la exposición de los planes de todos los comandantes de divisiones de regimientos la acción militar en sí era muy bien planificada y después muy bien realizada pero por supuesto estaba la posibilidad de que podría haber una reacción y si se prolongaba la acción ahí sí de no haber las adhesiones que tuvimos de las unidades más importantes del país ahí sí iba a ser un combate muy largo e imprevisible el resultado y en la marina nosotros no hicimos plan de escape nosotros solamente teníamos una alternativa de una acción de las unidades en contra nuestro considerando factible porque nuestra unidad era la más débil consideramos que ellos iban a venir atacarnos nosotros íbamos a simular una retirada para envolverlos y como les dije dejarlos bajo el fuego de los buques dentro del cuartel eso era lo único que teníamos pensado pero el plan de escape no tuvimos jueves 2 de febrero de 1989 la tarde quemaba con su sol de verano la población azuncena se preparaba para un largo feriado por el viernes que iba a ser el día de San Blas gente joven y adulta mezclada entre los rumores que se dejaban oír igual habían planificado sus actividades entre San Bernardino y los clubes azuncenos a la noche en el esportivo iteño iba a actuar Luis Miguel mientras que Sergio Dennis prometía estar en el Olimpia de Itá ¿por qué se había elegido esta fecha? la realidad que de fecha se analizó mucho se esperó un momento propicio en que el ambiente esté más caldeado porque valga una música mexicana que dice primero no es el que llega primero sino el que sabe llegar y nosotros queríamos llegar en el momento oportuno pero el día 3 se decidió porque ya estaba preparado ese momento y también sabíamos que el 2 de febrero se hacía una gran fiesta en Itá iba a ir toda la ciudadanía y después iban a ver seguramente a las 2 de la mañana aproximadamente todos tranquilos contentos y cansados también en esa época fue invitado un artista no recuerdo de qué país muy conocido en el ambiente internacional y todo eso eran razones que iba a hacer de que la gente asistiera a esa fiesta y la decisión era 33 o sea el 3 de febrero a las 3 de la madrugada esa tarde del jueves 2 de febrero como todas las tardes Alfredo Stroessner estaba en la casa de Francisco Feliciano Duarte alias Manito a donde había ido en compañía de su chofer Pedro Miranda su guardaespaldas Soler y su amigo Salvador Turimus Messi en este lugar como siempre jugó con sus amigos Altute y luego se dispuso a partir a la residencia de Ñata Legal donde iría a visitar a sus hijas no la guardia va adelante un jeep generalmente no todas las veces a veces nos vamos sin sin y adelante y no es que él iba con la bocina o con tranquilamente como si nada no hay eso aparatosidad y eso no hay una radio la perteneciente a la iglesia católica radio caritas ya estaba dando vueltas por los alrededores de la caballería alertada por los vecinos cuando salieron los primeros tanques de la caballería y los camiones nosotros estábamos escondidos con el móvil de la radio detrás de los eucaliptos nosotros al ver que se apagaron las luces realmente nos emocionamos cepininba como se dice en guaraní nos asustamos pero teníamos una gran emoción porque realmente nosotros deseábamos que llegue ese momento sinceramente para que mejoren muchas cosas para que cambien muchas cosas en nuestro país lo que más me llamó la atención a mí y esto tengo que reconocer es la prudencia de la gente nuestra gente que muy rápidamente entendió nuestro mensaje desde la radio nosotros decíamos esta es una cuestión militar una cuestión que debe ser solucionada entre los militares y nosotros los civiles no tenemos nada que ver era nuestra consigna permanente nuestro mensaje permanente a los oyentes de la única emisora que en ese momento estaba haciéndose eco formal de los sucesos aunque las opiniones hoy día estén divididas no faltan los que aseguran que un llamado alertó Alfredo Stroessner en la casa de Ñata Legal que un golpe se estaba gestando que hay de cierto en ello bueno a nosotros se nos había informado que hubo un llamado telefónico en ese instante antes de que realmente se movieran las tropas pero como que ya esa tarde se notaba el movimiento de personas civiles específicamente familiares de los oficiales aquí de la Villa Militar porque aquí en la Villa Militar vi mucha gente familia de oficiales y compañeros como que ellos ya estaban enterados de lo que iba a ocurrir esa madrugada comenzaron esta gente a irse a Asunción a buscar otros hogares de familia y entonces abandonar prácticamente la Villa Militar algunas que otras familias si quedaron pero la mayoría salieron entonces al salir esta gente ahí si que ya la gente desconfiaba que iba a haber algo ¿verdad? Se adelantó porque en esa noche más o menos a las 20 horas vino el general Stronger en la casa de la señorita Ñata y el deseo era que esto se realizase con el menor costo de vida y ahí se lo quiso detener y cumplir la misión pero no se cumplió la misión y siguió la operación inmediatamente detrás por eso ocurrió como la independencia del país ocurrió también en una noche el 14 de mayo y como no el 15 de mayo de 1860 y esto se inició por razones del destino y yo a tener la respuesta se inició un 2 y terminó una lugar el 3 salimos y venimos directo hacia Lilio salimos hacia Lilio venimos por Lilio hasta República Argentina hasta Marijal López y Marijal López a la residencia la incursión que se llevó a cabo en las inmediaciones de la casa de la señora Ñata obedeció a algunas informaciones que indicaban la supuesta permanencia del general Stroessner en dicho domicilio información esta que indujo a una intervención por parte de un efectivo que tuvo la misión de capturados colocar los tanques frente a la comandancia dentro del regimiento todavía a las 9 y media más o menos de la noche 9 y media de la noche donde todo era calentar los motores y nuevamente todos los detalles para que el acontecimiento sea perfecto seguíamos con la curra y luego partimos partimos todos encolumnados en fila los perros de Tachaco en el momento en que llegamos al puente de Remanzo más o menos hubo una cadena policial una especie de barrera querían atascar la columna el movimiento de los tanques esa parte yo lo presencié muy bien porque era como mi tanque el 711 era la del tanque que encabezaba la columna o sea que más bien de los 32 tanques que venían atrás mío el mío era el cabecilla digamos y donde vimos la barrera policial tratándonos de detener que nosotros teníamos órdenes de no parar en ningún caso en ningún momento o sea que nuestras órdenes eran ir salir de Cerrito llegar al regimiento escolta y activar disparar bueno nosotros llegamos a la escolta el general Ruijía estaba ahí frente a la escolta al lado del portón de entrada ahí llegamos y quedamos entonces mi general abrió la portezuela él como para bajar bajó un lado de la pierna afuera como para bajarse verdad y se le acercó ahí el general Ruijía le dijo mi general acá el escolta no le ofrece ninguna seguridad me le dijo porque no vamos al comando el jefe es más seguro y bueno vamos le dijo mi general entonces él subió otra vez la pierna y cerró la portezuela y le dijo a don Turi que estaba a mi lado Turi le dijo ¿por qué no se baja nomás usted queda acá en la guardia va a estar mejor le dijo y se bajó y se quedó ahí nosotros fuimos al comando de jefe el general Ruijía le siguió a pie luego de permanecer por unos minutos en este sitio el grupo que rodeaba Alfredo Stroessner decidió cambiar de lugar y se trasladó al comando en jefe prácticamente era todo silencio en ese momento porque para no deleatar el lugar donde uno estaba adoptamos el nombre de Carlos porque era sencillamente un nombre claro un nombre corto y entonces en aquel entonces nuestro jefe de comunicaciones era el actual general Mendoza que ha trabajado esa noche de un principio y consideramos que una vez conquistado el regimiento escolta de por sí ya perdía toda posibilidad de poder el general Stroessner esa ha sido la razón por la cual nosotros hemos decidido tomar el regimiento escolta y además era ya la única unidad con quien nos hemos conversado son mis compañeros de causa lo voy a tener en mi mente hasta los finales de mi vida porque era una misión que debía de cumplirse o en contrapartida nuestra vida Carlos I es y será siempre voy a mencionarlo con su nombre el coronel Lorenzo Carrillo y llegó al número uno porque ha sido en este momento el comandante del RC1 Carlos II el coronel Pedro Ocampos comandante del RC2 Carlos III comandante del RC3 coronel en aquel entonces resucrito Carlos IV el comandante del RC4 coronel en aquel entonces Oscar Díaz del MAS Carlos V coronel Regis Romero comandante de las tropas del cuartel general Carlos VI general Eumelio Hernán Carlos VII el bisanguante Eduardo González Petit Carlos así es y será siempre nuestro comandante en jefe el general Andrés Rodríguez 9 Reporter De regreso aquí a las pantallas del Sistema Nacional de Televisión y siguiendo con este compendio muy especialmente preparado para ustedes 9 Reporter con esta gesta del 2 y 3 de febrero a través de este trabajo audiovisual de exclusividad para la televisión a las 22.20 horas de la noche Radio 1 de marzo fue ocupada por las fuerzas rebeldes al igual que los canales de televisión que interrumpieron sus transmisiones la verdad que los buques no hicieron fuego sobre el cuartel general hicieron sobre la cuartelería del Palacio de Gobierno y fueron fuegos muy bien dirigidos se hizo fuego con cañones de 40 milímetros los buques 40-60 y fueron al principio intimidatorios pero después cuando se volvió muy resistente ahí en Palacio de Gobierno específicamente el buque al mando del capitán Gregorio Recalde hizo fuego sobre esa parte del Palacio de Gobierno ahora fuego fuego nocturno es un fuego muy difícil de realizar y hicimos un 90% de blancos pero un 10% de dispersión inclusive hubo un tiro que evidentemente rebotó en el agua y se fue y se incrustó por un edificio que está detrás de la policía nos colocamos primero detrás de la catedral metropolitana y era tan intenso el tiroteo que por razones también de miedo y de razones estratégicas y de seguridad porque la verdad es que teníamos miedo esa noche retrocedimos un poco y nos ubicamos detrás del impuesto inmobiliario es decir prácticamente en Llegros en Iturbe mejor dicho en Iturbe y la avenida Coronel Bogado que en esa se llama Coronel Bogado y desde allí nosotros observamos el desarrollo de las operaciones el intenso tiroteo y convocábamos a la gente para que no pase por esa avenida la misión de los llevantes esa noche fue netamente persuasiva durante la noche desde luego que no íbamos a permitir que haya ningún tipo de disparo desde los aviones porque eso conllevaría una mortandad muy grande de personas y fue netamente a tal punto que los dos aviones que habían despegado estaban totalmente desarmados fue netamente persuasivo ese vuelo de los aviones de esa noche bueno nosotros realmente no llegamos de frente le llegamos de hacia el costado en donde fue una sorpresa que nosotros fuimos llegando y estamos si ustedes conocen ese puesto policial que está bien entrado al aeropuerto y ahí estaban no estaban los 30 concentrados sino estaban los 4 a 5 y nos cerramos ahí conversamos con ellos y le convencimos y le íbamos retirando las armas a ellos y ellos mismos ya sin armas iban llamándole a los otros y iban entregando así fue una cosa sencilla felizmente yo tenía conmigo el general Freste Rávalo enviado por aquel entonces el presidente y yo sabía perfectamente bien la misión que venía a cumplir era de investigar un poco cómo estaban las cosas por acá para enterarse inclusive yo le hice hablar en más de una ocasión por teléfono con él seguramente pero él me decía que hablaba con el general César Machuca por teléfono y que le había informado qué es lo que estábamos realizando tal así que antes de que los chavantes despegaran yo le hice decir a través de él que le vamos a dar una respuesta si alguna duda tuviese todavía que la fuerza aérea estaba acompañándonos en aquel instante cuentan algunos testigos presenciales que el general Stroessner hasta último momento estaba convencido de que el general Andrés Rodríguez aparecería para rescatarlo no, no, que yo cuando le dijeron que era el general Rodríguez y él dijo no, no, no no va a ser seguramente él estará preso en alguna parte dígale al general que le diga alguien al general Lino Oviedo que le busque y que le diga que le busque al general Rodríguez en cualquier parte donde esté a cualquier precio que le defienda que le saque de donde esté usted nunca habló con él ¿verdad? nunca lo hablé más con él cuando llegó acá no, no se cambiaron palabras absolutamente ni lo he visto yo yo ¡Suscríbete al canal!